Hola a todos, un saludo del Comité de Pérez y Combinadores de Baja California, para darles gracias por la participación en la quinta feria La Sardina, una edición que nos dio a más de 8 mil visitantes, donde tuvimos el placer de convivir con la ciudadanía de Ensenada, mostrar una vez más la variedad de platillos que se pueden obtener con el producto tan barato y tan nutritivo como es la sardina, y esperamos que cada año siga creciendo, que tengamos más asistencia, que nos consolidemos cada vez más. Asimismo, queremos agradecer a nuestras autoridades, en este caso con la Pesca, la Secretaría de Pesca, por todo el apoyo que nos dan para hacer este evento más grande y mejor. Este evento es un evento muy bonito, nace de una necesidad. Tenemos actualmente un problema de obesidad y de desnutrición muy alto. La estrategia que nace, nace como una alternativa de solución. Pensando en un producto que tiene que ser nutritivo, que tiene que ser abundante, que tiene que haber todo el año, y sobre todo que tiene que ser económico. Somos alumnos de UABC, de la Escuela de Enología y Gastronomía. Ahorita somos alumnos que estamos dando unas demostraciones de recetas fáciles y económicas basadas en la sardina. Ahorita estamos mostrando, acabamos de hecho de mostrar una receta, que es una sardina estilo cahuatún, o el cahuatún estilo encenada, que es nada más que sustituimos el atún por sardina. Pues el evento está muy interesante, principalmente porque los platillos que se preparan son fáciles, rápidos, y la sardina es muy económica para consumirla. Entonces yo pienso que es un producto del mar que lo podemos aprovechar al máximo y además riquísimo. A mí me fascina. me parece que este es un evento que ya se quedó para en encenada para pues hacer una costumbre de ello ya, independientemente del éxito que se tiene ya al preparar y al consumir. Este año recibimos 40 recetas, 40 ponentes ahí cocineros de dos categorías que hacemos siempre, la categoría pueblo en general y la categoría de chef, con mucho éxito. Comparado con años anteriores, era menos cantidad de stands, ahora es una mayor cantidad de stands, cerca de 40 o 45 stands que fueron. El año que entra esperemos que sea de mucho más éxito, pero parece ser que este es un festival que llegó para quedarse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!